...te cuento que tenemos la tan esperada columna que te vinimos anunciando durante todo el viernes y voy con Leo que te la presenta. Muchas gracias querido Lucho, aquí estamos desde el living con un amigo, Diego Bengoa, bienvenido Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Sí, buen día. Con mucho calor, ¿no? Acá no, acá está muy fresquito, está muy lindo. Hace calor, bueno, menos mal que... Yo ya le hablaba justamente esto en el programa de radio, chámalo como quieras, AM930, 18 a 20 horas, paso un chivo Diego, si me lo permití en tu columna, y decía, ¿no? Yo tengo, ¿qué es bole?, porque yo tengo dos amigos del grupo más cercano que tienen piscina, no pileta, piscina, te hablo, y no la comparten. O sea, no te invitan, pero no es que no invitan a uno, no, no, no invitan al grupo, como que son piletas muy familiares, ¿me explico? Entonces, como digo, ¿qué es bole?, porque voy a tener dos amigos que tienen una pileta muy linda, la única vez que lo invitó, que lo cargamos para toda la vida, fue en mayo. Un frío así, a patitas, ¿viste? Imposible meter. Es como cuando vas a la sierra que decís, che, oh, justo vino un día y me tocó feo, bueno, no importa, patitas al agua, ¿viste? Una cosa así, bueno, acá lo mismo, pero sí, siempre hay un río lindo, que veo que haces mucho río vos. Sí, voy al río bastante. ¿Soma de río o pileta? No, me gusta mucho más la pileta, de todas formas, este verano siempre el río muy crecido. Hace dos o tres semanas que tenemos playas, pero no había playas. Sí, sí, y también un poquito sucio, ¿no? Un poquito sucio. Por esta creciente, pero ahora vi que está bastante clarita el agua, bastante limpia. Muy bien, eh. Y ahí toquen... Ya se empieza a reír. No, 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 ¿cómo estuvo la semana suya? ¿Cómo viene todo por los matutinos? Fue una semana bastante tranquila, me parece que debe ser la última porque se especula que el viernes que viene, que el intendente Martín Gil va a inaugurar el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, va a revelar cuál es la fecha de elecciones municipales, que debe ser una de las pocas ciudades de la provincia que todavía no se conoce cuándo vamos a tener que votar y ahí se va a lanzar con todo la campaña electoral. Me parece que eso va a calentar mucho lo noticioso. Claro, porque de hecho también Villa Nueva, el viernes próximo, el Consejo abre sus sesiones, pero a diferencia de que en Villa Nueva ya se sabe que... Ya se conoce. El 12 de mayo con la provincia. Con la provincia. Villa María no lo va a poder hacer a esto. No lo puede hacer porque la carta orgánica exige que sea separado tanto de los comicios provinciales como nacionales. De todas formas no se va a poder cumplir lo que establece la carta orgánica local porque los plazos no van a dar de ninguna manera. Se habla de que a fines de junio o comienzo de julio tendríamos que ir a las urnas. Eso te iba a decir, Diego. Yo sé que no estaba planteado hablar de esto, pero está bueno que lo toquemos rápidamente y quizá después tendremos tiempo para hacerlo. Pero, bien, no antes... Porque hay por ahí algunos economistas, gente relacionada a la política que hablaba de fechas como la del 13 de abril, si no me equivoco. Es inviable que esto pase, ¿no? Sí, a esta altura sí, porque si no me equivoco el llamado tiene que ser 90 días antes de la fecha. Así que no llegaríamos de ninguna forma. Y ahora, a Villa María, ¿le conviene ir después de las elecciones provinciales? No sé, la verdad. Dependerá también si habla... Bueno, las encuestas reflejan que Esquiareti está muy bien posicionado. A lo mejor eso puede favorecer al intendente Martín Gil. Será, supongo, uno de los principales motivos de análisis de parte del equipo de gobierno, ¿no? Pero, no sé, habrá que ver qué análisis hacen. Dejemos en punto suspensivo esto. Quizá para los ciudadanos, sí, ¿no? Por esto de ir muchas veces a las urnas, a veces, bueno, también significa una importante cantidad de dinero y demás. Dejemos en punto suspensivo, porque ya vamos a tocar un poco el tema este. Bueno. Pero ahora, Diegoito, todos los viernes, Diego Bengoa, nos presenta un poco los temas más relevantes de la semana, lo que más se viene por ahí dialogando en los medios, tratando un poco también en el círculo de la municipalidad, de quienes son afines al gobierno. Y también hablando un poco de cuestiones un tanto sociales, ¿no? Cuando digo sociales, por ahí, quizás me estoy empezando a meter con lo que tiene que ver relacionado al estacionamiento medido, que ha traído, siempre yo creo que fue, un punto... Un tema polémico, ¿no? Sí, de polémico, de análisis, que nunca quedó claro, tampoco. Así mismo también, salvando lo que hablamos en el anterior encuentro, que había sufrido un aumento, sigue siendo, creo, el más bajo en la provincia al menos. ¿Qué pasa con eso? Porque Martín, el intendente de la ciudad de Villa María, Martín Gil, es como que se plantó y dijo, muchachos, hasta acá llegamos. Sí, dijo que no va a haber una renovación, porque precisamente este año es cuando termina el contrato que mantiene con la empresa prestataria, con Federación Mercantil, ya dijo a los medios que no lo va a renovar, se va a llamar a licitación para nuevos oferentes, y sí considero que el tema del precio es algo fundamental, porque precisamente se habla de esto, de que es bastante inviable que la tarifa sea bastante baja, 6 pesos, se habla de que podría costar más mientras el auto esté estacionado más cerca del microcentro. Y a medida de que uno se aleja del microcentro, costar menos. También para garantizar, bueno, esto, la fluidez, la rotación. Pero ya está confirmado que Federación Mercantil en el 2020 no va a ser la prestataria del servicio. Bueno, dos cosas por aquí. Salvo que se presente al llamado a licitación y se termine imponiendo. Y lo vuelva, y lo gane, digamos. Claro, y lo gane. Ahora te iba a decir esto, la municipalidad, sí o sí, este servicio lo tiene que tercializar a una empresa. No necesariamente. O lo podría tomar la municipalidad. Sería, creo que es muy difícil que el municipio sea a cargo de eso. Es algo complejo, pero me parece que no está en los planes, nunca se habló de que podría ser municipalizado. Seguramente vas a ir continuando en manos de privados. La tarifa volvió a los 6 pesos. Sí es llamativo que no hayan existido sanciones, porque si bien la Federación Mercantil se valió de ese error de tipe o que la habilitaba a cobrar esos 8 pesos, se conocía públicamente que no lo debía hacer. No hubo sanciones ni las vas a ver. Bien, y por otro lado es evidente que a futuro esto va a tener un aumento. Seguramente. A ver, para el ciudadano de Villa María, que no espere que tenga un valor de 6 pesos de 8, porque ya se sabe que va a aumentar. Y hace 3 años que la tarifa está congelada. O sea que también el ciudadano de Villa María tiene que empezar a hacerse de la idea de que, bueno... Va a ser más costoso. Va a aumentar. Cuando has tratado este tema, ¿te has tocado con algún vecino, con personas? ¿Qué es lo que se dice en la calle? ¿Cuál es la respuesta fuera del círculo de esta federación? A mí me parece que hay mucha resistencia ciudadana a esto. Sobre todo cuando la empresa no brinda prácticamente casi ningún servicio. Además comenzó desde el vamos de manera irregular. El ex tribuno José Naceli había hecho fuertes denuncias respecto a cómo quedó en manos de Federación Mercantil el servicio de estacionamiento medio. Siempre generó mucha resistencia y polémica. ¿Federación Mercantil está solamente en Villa María? Tengo entendido que sí. Bien, bien. Me parece que sí. Corre peligro que desaparezca esto, ¿no? Bueno, eso es lo que remarcan justamente de la empresa. Cuando piden que se aumente la tarifa, dice que hay muchos puestos laborales que dependen de eso. Y consideran que el servicio así como está es inviable en cuanto al tema de los costos y demás. Estamos hablando, ¿no?, de la fuente de trabajo de los naranjitas. Bueno, de hecho recién charlamos con el equipo. Sí, Federación Mercantil nunca mostró los balances y eso es lo que llevó justamente a los concejales de la oposición a plantearse, a plantarse, perdón, y decir no vamos a aprobar este aumento que piden porque no tenemos los números que ellos... Claro, ellos hablan de una situación delicada económicamente pero nunca presentaron los balances. Claro, a ver, yo como lo veo, ¿no?, a esto es que entiendo la parte de los puestos de trabajo. Se entiende, es entendible, cualquier puesto de trabajo es entendible. Pero a su vez también hay que ver el tema de la irregularidad, ¿no? Si bueno, presentó un balance, es complicado que después tenga aprobaciones, llámese en el Consejo Liberante. Y ha pasado con servicios esenciales en la ciudad esto de falta de exhibición de los balances. Por ejemplo, en los últimos tiempos de la cooperativa de agua, previo a esta prórroga, esta renovación del contrato que se dio el año pasado, uno de los puntos que así hincapié también los concejales de la oposición era que no mostraban los balances. Entonces, es que, a ver, pero esto, yo pregunto desde la ignorancia, chicos, Diego, ¿hay alguien que lo tenga que regular? ¿El mismo municipio? ¿Cómo es? Sí, y además hay un ente que es el Ente de Control de Servicios Públicos Municipales que estaba creado por carta orgánica en el año 96, nunca se puso en marcha, Gil lo anunció hace dos años que lo iba a implementar, demoró cerca de un año en efectivizarse, que estuvo a cargo de Delfín Pollack, el concejal de la oposición, eso generó una polémica muy grande, ahora está Omar Ravaglio, que es del Frente Cívico, y la verdad que sí, que han hecho agua en eso, han hecho agua en el tema de control. Muy bien, Diego, ¿qué te queda pendiente de Federación Mercantil? Para la gente que está del otro lado, ¿este va a ser el último año? En síntesis es que la tarifa continúa siendo 6 pesos, esas dos semanas que estuvieron cobrando 8 pesos, no sé cómo se habrá resuelto, por ejemplo, para una persona a la que se le cobró la multa, que es lo que hablábamos el otro día. Eso es otra de las dudas también, ¿qué pasa con las multas que te cobran? Porque ahora, a ver, suenan un día las multas, ¿no? Vos vas y las abonás, también pasó una vez, ¿no? Que tuve que ir a poner algo así como 80 pesos, he abonado. Sí, 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 por eso. Sobre todo cuando se decía que, bueno, después iba a haber una devolución del dinero que se cobró de más, pero no tengo presente si existen las tarjetas todavía, o la posibilidad de comprar un caos así. Sí, 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 sí. En esos días, alguien que pagó 8 pesos, ¿quién se lo devuelve después? A ver, tenemos algunas preguntas en la mañana para compartir con nuestro especialista. Una sola. A través de nuestro WhatsApp, Dieguito querido, 3534-20-9882. ¿Qué sucedió con Federación Mercantil? Tengo que seguir pagando el parquímetro. Parquímetro que, mira, aprovecho que hice parquímetro, hay un montón que también están obsoletos. Sí. Eso también hay que... Porque han sufrido muchos hechos de vandalismo, ¿eh? Ah, bien, bien. En numerosas ocasiones. Bien. Bueno, lo habíamos respondido, ¿no? Exactamente. Cuando el parquímetro está cortado, no hay que pagar. Y ahora, muchas de las quejas de los ciudadanos es que te cobra la hora. Sí. Por hora. No es más como antes que te cobraba por los minutos que costabas. Sí, antes fraccionaban, ahora no. También había generado mucha polémica eso porque los concejales consideran que nunca se lo habilitó. Incluso, eso es lo llamativo, el jefe de gabinete Héctor Muñoz, o sea, el propio ejecutivo le estaba diciendo que no podían hacer eso y lo hicieron. Y lo hacen sin sanciones, sin repercusiones. Claro. Sí, sí. Es como que veo que hay muchas cosas, hay mucho entrevero ahí que no están definidos. Que, bueno, me parece que la vía, creo, más sana que encontrar en este caso el intendente es decir, muchachos, bueno, hasta acá llegamos. Además, algo importante, Leo, a pocos meses de asumir Gil, anunció una comisión que iba a estudiar el tema del estacionamiento medio. Se reunieron dos o tres veces, nunca hubo, no tuvo derivaciones, no tuvo efecto, no ocurrió nada. Había sido bastante promocionada esa comisión, integrada por concejales de distintos bloques y demás, no quedó en nada. Dos cositas, Diego, antes de pasar al otro tema. Bueno, primero, yo no sé si todo el ciudadano común sabe de todos estos detalles. Y por otro lado, ¿qué conclusión hace Diego Bengoa, periodista, sobre este tema? ¿Sobre estacionamiento medido? Sí. Y me parece que es prácticamente una burla. Por empezar, que no muestren los balances. Esto justamente ha llevado a que la tarifa quede congelada en 6 pesos. No es porque sí. Convengamos que ahora 6 pesos por hora es poco y nada, pero si no te brindan nada a cambio. De hecho, esta semana Gil, cuando hablaba del tema de la tarifa, decía que era más económico dejar el auto estacionado en los lugares donde se cobra el estacionamiento medido, Federación Mercantil, que dejarlo en una playa de estacionamiento, porque termina siendo más económico. Pero es económico justamente porque no han mostrado los números, porque han incumplido un montón de requisitos que le exigía el pliego. Muy bien. Diego, querido, estamos aquí en el viernes, hablando con vos, haciendo un repaso de lo más destacado de la semana. Otra de las cosas, quizás dando vuelta la página, es un poco el terreno de la política, sabiendo que estamos en un año electoral y que también esas cuestiones empiezan a jugar un rol mucho más dominante y protagonista conforme vayamos llegando a cada una de las elecciones, principalmente la provincial y la municipal. Después será otra historia aparte, lo que sucede a nivel nacional. Pero aquí hay una persona que ya dijo, muchachos, aquí estoy, me voy a presentar como candidato, dio unas palabras a los medios, habló para ganar 20 Villamaría también. ¿Estamos hablando de quién? De Juan Sassetti. Bueno, se podría hablar que ya hay cuatro candidatos. ¿Y quiénes serían? Están por el justicialismo, está Martín Gil, que no lo ha ocultado, que quiere ser reelecto. Está Eduardo Castelo, que, bueno, si bien justamente porque todavía no se conoce la fecha de elecciones, no hubo que presentar alianzas y demás, pero Castelo sigue diciéndole a sus íntimos, estuvo acá, sí, que va a ser el candidato. Ahí hay una división muy grande del peronismo, ¿no? Tiene a los dos líderes principales de este proyecto que gobierna desde 1999 queriendo gobernar. Y esta semana se lanzó Juan Sassetti, del PRO, con la particularidad de que el radicalismo también dice que va a tener su candidato. Gustavo Bustamante ya ha revelado que quiere ser el candidato de radicalismo. Y esta semana Marcelo Bustamante, que es el presidente del comité radical, subrayó esta intención del partido de recuperarse, de volver a las fuentes y de tener candidato propio. Por lo que podría haber quizás una ruptura en el Cambiemos Villa María, que se denomina Juntos por Villa María. Tenemos a Sassetti, del PRO, que se lanzó sin sus socios políticos, no estuvo ni el radicalismo ni el frente cívico. Tenemos a Gustavo Bustamante como probable candidato de radicalismo, o habrá que ver. Se especulaba en su momento con la ex jueza de Niñez, Cira Fernández. Aparentemente no sería ella. También en su momento se habló de Nora Landal. Bueno, ahí tiene candidatos potables. Y por otro lado, Martín Gil y Eduardo Castelo súper enfrentados. A Castelo incluso haciendo declaraciones fuertes en numerosas ocasiones en contra del intendente Martín Gil. Gil abiertamente ha llegado a decir que, bueno, Verónica Navarro, pareja de Eduardo Castelo, ha llegado a decir que la ciudad estaba detonada. Gil, que tiene un perfil muy distinto, no ha hecho declaraciones en contra de Castelo, pero él se mantiene firme como el candidato de justiciarismo local. Y se habla de que el gobernador de la provincia va a apostar a Gil. Bueno, a ver, acá pasa que esto creo que va a ser un tema que en la columna lo vamos a tener que ir tratando semana tras semana un poco, porque va cambiando todo. Hablando de Sassetti, no sé si diré, tenemos el video que recién estábamos viendo para pasarlo, para abrir en cuanto a lo que tiene que ver con Sassetti, que fue un poco la presentación que hizo en barrio Nicolás de Llanera, ¿puede ser? Estuvo presente en barrio... Calle Salta, Intendente Saidel, creo que es San Nicolás. San Nicolás, San Nicolás. Ahí cuando lo tenga la IRE, creo que de Villa María Vivo, Canal 20, lo que fue la presentación, lo vamos a pasar. Para escuchar un poco las palabras de él. Un particular lanzamiento, ¿no? Porque ir a los barrios dijo que era el símbolo de la falta de integración, del atraso que tiene este proyecto político que está desde el 99, del acatelismo-gilismo, el cómo quedaron rezagados los barrios. Habló de que cuando llueve se convierten en la una llena de bichos. Bueno, que hay mucho progreso en la costanera y en el centro y sin embargo esto no se ha visto en los barrios. Por eso fue allá. Ahora te pregunto, ¿no? ¿Ellos serán que ven algo puntualmente a la hora de decir, che, bueno, lo largamos, vamos al barrio? ¿Algo habrán visto para empezar por ahí? Creo que se agarran justamente de uno de los caballitos de batalla que siempre ha tenido la posición de decir que hay dos Villa María, la del centro y la costanera, y por otro lado la de los barrios que quizá han quedado más rezagados. Me parece que pasa por eso. También seguramente se trata de una estrategia política. Hay que ver cómo lo toma la ciudadanía, ¿no? Porque uno cuando va a los barrios muchas veces dicen que los dirigentes políticos no aparecen cuando vienen solamente en época de elecciones. Ahora te pregunto, Diego. Si es cierto, Leo, más allá de ese folclore popular de que hay dos ciudades, el año pasado el municipio lanzó el Centro Estadístico Municipal que brinda información trimestral. Los indicadores revelaron precisamente eso, que hay una gran diferencia entre los indicadores que se muestran en los barrios del centro, los barrios de la costanera o los barrios más tradicionales de Villa María respecto a lo que sucede en los barrios más alejados del centro, en lo que es desocupación, en lo que es necesidades insatisfechas. Ahí lo estamos viendo en esa serie. Ahí lo tenemos, ¿eh? A ver si tenemos audio, Dira un poquito. Nosotros lo hemos citado en este lugar. Creemos que esto, estamos acá porque creemos que esto tiene que ser un ícono que no lo tiene que ser ni la costanera ni el centro, sino que tiene que ser un ícono de lo que, diríamos, le pasa a estos barrios, el ícono de la no integración, esto es el ícono de la falta de planificación de la ciudad, esto es el ícono de gente olvidada que por años le han prometido mejoras con un gobierno que lleva 20 años y que no ha solucionado el problema de este y otros tantos barrios. Estos barrios son más nuevos porque los planificaron después, pero la falta esa de planificación que les digo ha hecho de que cada vez que llueve, como, bueno, Vanessa que lo vivió cuando estaba embarazada y que no tenía cómo salir, Irma que anda por ahí, que cada uno de estos vecinos que cada vez que llueve sienten la angustia en que no pueden salir a 20 cuadras del centro y que le barra la angustia de que tienen una laguna ahí, porque le vamos a llamar laguna, sinceramente, llena de bichos y demás, de estos vecinos que parecería que no tienen los mismos derechos que los que tienen aquí. Bueno, ahí está, muchas gracias, Dire, por las palabras. Dire, ¿me podés congelar ahí un poquito la imagen o dejarla ahí? Quiero analizar esto, Diego, con vos. No es menor que... Ahí está, gracias, Dire. Yo estaba, mira, estaba viendo el video, ¿qué veía? Mirá la casa en construcción, la pared en construcción, los pastizales un poquito altos. Yo creo que a la hora de la política y más en un año así como electoral, mirá, ahí estamos viendo, mirá, mirá. Es como que todo empieza a cobrar otra dimensión, ¿no? Y yo, digamos, pienso en el candidato. A ver, ¿cuántas veces vimos candidatos, por ejemplo, sin nombrar a alguien, pero que se sacan las fotos en un día de inundación parado en medio de la laguna? Sí, lo hacen todos. ¿Viste? Entonces, es como que yo empiezo ahora a hilar... Es como una utilización, ¿no? Claro, hilar muy fina. A ver, no estoy diciendo, Sassetti y Juan nos va a visitar seguramente la semana próxima. Aquí va a ser un placer poder charlar con él. Pero digo, todo tiene un porqué en esto. Y creo que... A ver, en un análisis que hago y quiero saber tu palabra, Diego. ¿Qué dijeron los muchachos? Chicos, si en los pueblos está un poco flojo el tema, vamos para allá. ¿A grande rasgo puede haber pasado eso? Y a mí me parece que sí. Me parece que sí. Me parece que es donde se tienen que agarrar justamente... Es la fortaleza quizás para ellos, ¿no? Mostrar los lugares más rezagados de la comunidad. Ahí lo veíamos a Sassetti con un montón de vecinos atrás. Bueno, es una situación bastante llamativa. Creo que buscan un golpe de efecto. Y también para ser justos, si bien claramente me parece que es inocultable que hay dos villamaría, también es cierto que casi el 100% de la ciudad tiene gas, tiene cloaca y tiene agua potable, que también hace significativamente la calidad de vida. De hecho, una de las pocas ciudades de la Argentina que ha logrado eso. Tampoco me parece... Y bueno, por otro lado, pertenecen a un gobierno nacional que no tiene mucho para mostrar, ¿no? En lo que es inclusión, integración y todo lo que están diciendo acá, ¿no? También es bastante complicado levantar eso. ¿Vos decís como que hay un doble discurso? Y es llamativo. Van a un barrio, uno de los barrios más pobres de Villa María, a hablar justamente de ellos que representan a un gobierno que ha generado tanto deterioro en los indicadores socioeconómicos y demás. Te pregunto, Diego, hablando justamente de lo que él en línea cambiamos barra pro. Bueno, Darío Capitani, hoy por hoy se especulaba con que él podría haber jugado una intendencia. Eso después de lo que sucedió con todo el tema de la fábrica militar. Sí. Ya ahí fue la sentencia para él, entre comillas... A mí me parece que quedó muy dañado, muy dañado. Y además creó el principal representante que tiene Cambiemos en Villa María. Me parece que no dañó tanto a Sassetti o no alcanzó tanto los efectos que ha tenido de la recesión económica argentina en Sassetti porque estuvo bastante perfil bajo, guardado en estos tres años Capitani, tuvo un alto perfil hasta que pasó lo de la fábrica militar que ha llevado a cierto aislamiento, ¿no? A cierta salida de la visibilidad pública. Pero es complicado, me parece. También creo esto de ir a un barrio a mostrar... Bueno, también es cierto que justamente ahí viven los vecinos que quizás quedaron un poco al costado de este proyecto político, ¿no? ¿Cómo ha sucedido en toda la Argentina? De hecho, ellos caminaban mucho los fines de semana, los barrios antes que sucedieron el año pasado, los fábricos militares. Claro, hacía como un timbreo también acá. Sí, todos los hablos hacían. Nosotros aquí lo hemos mostrado muchas veces. Y después eso, digamos, no sé si lo han retomado, pero por un tiempo me acuerdo que tuvieron que frenarlo porque no era buena la recepción a veces en algunos barrios. ¿Cómo ve el panorama para Cambiemos? A ver, a la gente que está del otro lado también, me gusta. Tengo una pregunta muy fácil. Cambiemos barra pro, ¿estamos hablando de lo mismo? Porque la gente del otro lado a veces sucede que es como Cambiemos pro... Sí, Cambiemos es la alianza, el Frente Cívico, Radicalismo, la coalición cívica y el pro. Pero obviamente el actor protagónico ha sido... De hecho el radicalismo se ha cansado de quejarse de estos tres años que no han tenido influencia, no han tenido incidencia en las decisiones y demás. Lo han dicho públicamente. Por eso también en Villa María se habla, bueno, lo ha expuesto Baroto el presidente del Comité Radical, quieren tener candidato propio. Bustamante quiere ser el candidato de radicalismo. Pueden ir a internas probablemente. Es más, seguramente van a ir internas a diferencia de lo que ocurrió en Villanueva, que ya es número opuesto a Ignacio Tagni. Y Natalia O'Graglia. ¿Internas quiénes participarían de esa interna, Diego? ¿Cómo? ¿Quiénes participarían de esa interna? No se sabe por ahora si está confirmado Bustamante. Bien. Bueno, hay que ver, hay que ver. Yo creo que pasa que en Villanueva también, aún todavía, se sabe Ignacio Tagni por parte del radicalismo. Creo que por parte de Cambiemos, Ignacio, ¿no? Sí, pero... Sí, en sí, no va a tener el pro candidato. Frente Cívico, en esa alianza Cambiemos, quisieron jugarle con una concejal actual en Villanueva. Bueno, eso después no prosperó la idea, pero sí estuvo planteado. La posibilidad de que Justina también esté, sí, Justina Pucci. Sí, sí, sí. Es del pro en realidad. Ella desistió. Sí, ha desistido. Tiene una gran relación con Ignacio. Se plantó, dije, muchacho, no, y va Ignacio. Yo creo que el mapa de Villa María, Diego, como que todavía nos faltan cosas por cerrar. Sí. Ahora... Sobre todo sabiendo, bueno, desconociendo la fecha de elecciones, ¿no? A partir de que se conozca ahí, van a tener que blanquear también Gil y a Castelo si van a ir por separado. Y que eso creo que va a ser también una de las cuestiones principales del año. Porque estamos hablando de que la gente que es afín al peronismo, al justicialismo, al quinerismo quizás también va a tener a dos referentes, más allá de que los dos se hayan ido del quinerismo, para votar. Y hay que ver si eso lo capitaliza a la oposición o si se termina todo polarizando entre Gil y a Castelo. ¿Qué es lo que especulan? En el entorno de Gil y a Castelo. ¿Están convencidos de que la ciudadanía se va a dividir entre ellos dos? ¿Creen que la oposición está totalmente fuera de juego? A ver, Diego, y con esto ya vamos cerrando, pero porque vamos a hablar toda la mañana y por eso vamos a tener que buscar un espacio a estos temas. Pero hace un tiempo atrás se pensaba entre ellos dos y ahora es como que estoy viendo que todos dicen, che, bueno, van los dos. ¿Está bien que vayan los dos? ¿Es favorable? ¿Es viable que eso suceda? Bueno, ellos tienen un interno muy grande. ¿Es bueno? ¿Es bueno para cualquiera de los dos? ¿Para Villa María? ¿Puede perder la ciudad? A mí me parece que para la ciudadanía, mientras más candidatos tengamos, más posibilidades tengamos, mejor. Mejor. A mí me gustaría que esté Gil, a Castelo, Sassetti, un Bustamante, quien sea, ¿no? Y también, bueno, entrará en la valoración de la gente, decir, creer si Gil y a Castelo son lo mismo o no. A lo mejor hay una, se los diferencia también, ¿no? Más allá de que uno sea el sucesor del otro dentro del mismo proyecto y a pesar de este enfrentamiento que tienen, hay que ver qué consideración hace la ciudadanía. Bien, de ahí tu cariño. Vamos a dejar esto en punto suspensivo, más que nunca. Y me hiciste preguntas a mí, ¿no? Mi visión sobre todo. Sí, 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 porque son tipos que me gustan cómo analizan. Y estos temas, y ya pasamos a hablar del camp para cerrar, no hemos colgado hablando con esto, pero estos temas son muy lindos porque hay que hablarlo con una seriedad, con un respeto, más en tiempos políticos. Por eso me gusta charlarlo con vos aquí en el programa. Bueno, lo dejamos un punto suspensivo porque todavía vamos a tener mucha tela para cortar. Incluso el viernes que viene, que es el viernes de la columna, es el día que Gil abre las sesiones ordinarias del Consejo. Ese día se presume que daría a conocer cuándo vamos a tener que votar. ¿Y para vos cuándo puede ser? Último domingo de junio, penúltimo domingo de junio o primero de julio. Muy bien. Pienso que va a estar cerca de esa fecha. No tiene muchas opciones tampoco, ¿eh? Tiene que llamar 90 días antes, tiene que ir separado de provincia y de nación. El viernes que viene veremos si estaba cerca o lejos de la fecha. Pasamos ahora a hablar de un tema que también ha copado un poco la tapa y los medios y ha dado mucho que hablar. Fue un furor en el recorrido de Peñero. Lo sigue siendo ahora en sus instalaciones propiamente dicho y es el CAM. El CAM. Estaba leyendo justamente para esta columna que fue inaugurada en marzo de 2013. O sea, estamos seis años de la inauguración. Y me parece que se podría decir que nació de vuelta porque la cantidad de caniles que se han incorporado, que son 17, prácticamente duplica lo que era. Había 20 caniles. Ellos hablan de que quieren dejar de que se... Basta de decir albergue municipal y que sea un parque abierto en el que las familias puedan ir. Quizás pasar algunas horas ahí y terminar llevándose un perrito o un gato. Me parece que está teniendo incluso efecto. Bueno, lo han pintado. Ahí estamos viendo imágenes de cómo se ha hermoseado el lugar. Bueno, le han puesto color. Era un lugar bastante olvidado. Ha cambiado muchísimo el camino. Yo no lo conozco ni antes ni ahora, pero César nos te calmaron. Sí, pero muchos dicen eso, Diego. Por empezar, está lejísimo. Está lejos. Cuando uno llega a la fábrica militar de pólvora, hay un camino de tierra ahí al costado. Bueno, tiene que salir ese camino hasta varios kilómetros. Está en las afueras de la ciudad. Viene al lado de la planta depuradora de líquidos cloacales. Y bueno, al costado del río Talamuchita, ahora le han puesto un tejido justamente para dividirlo y que puedan ir niños, niñas a disfrutar de esa jornada. Bueno, había 20 caniles que tenían capacidad para albergar cerca de 200 perros. Ahora con esta inauguración hay 17 caniles más. Se habla de que tiene capacidad para otros ciento y pico de perros. Están divididos en cinco. Cada canil tiene capacidad para cinco perros. Los dividen según el tamaño. Y cada uno tiene una casita de madera, una casita de madera de color para, bueno, en caso de lluvia estarán ahí, tomarán un té. Ahora, vos sabés que ponerlo un poco hermoso, darle un poco de color, está bueno, ¿no? Buscar que sea un lugar para que los niños visiten también. Sí, además van a hacer práctica los estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad Nacional. Lo quieren convertir en un lugar de escuela, un hospital veterinario de escuela, digamos. Inauguraron un quirófano también. Tiene una pantalla de energía solar, tiene horno esterilizador. La verdad que ha sido una fuerte apuesta. Y además, ese lunes, este lunes pasado, cuando se reinauguró, Gil anunció que va a haber un hospital móvil que va a recorrer la ciudad. Justamente, bueno, vinculado a esta temática. Un hospital móvil veterinario, ¿no? ¿Vos tenés perro, Diego? Tengo perra, sí. ¿Una sola? Una sola. Una sola. Tremenda. Tomasa se llama. ¿Cómo se llama? Tomasa. Tomasa. Tiene nueve años y se mantiene súper joven y tremenda, como si estuviera un año. ¿Y es de raza o...? No, en la asociación Cucha, ahí la adopte. La habían abandonado a la madre de Tomasa. A la madre de Tomasa. Sí, había muchos perritos. ¿Es de la perra? Incluso Tomasa está castrada en el CAM. No me digas. Sí. Cuando fui a castrar el CAM, dista mucho ese CAM del CAM de ahora. Claro. Era un lugar bastante... Bueno, convengamos que está al lado de una planta depuradora de líquidos cloacales. Siempre hay un olor feo. Bueno, eso compila muy mucho contra el lugar. Y como dato a destacar, Leo, es que... Bueno, se dice que sería uno de los ejes de este nuevo CAM de estar más en la calle o en lugares públicos. Llevaron el stand del CAM al recorrido penero y en 13 noches se adoptaron a 108 perritos. Un exitazo porque estábamos hablando de que tenían creo que una veintena de adopciones. Tengo una cifra de agosto. En agosto habían existido 22 adopciones en un mes. Y estamos hablando acá que en 13 noches lograron darle un hogar a 108 perros. La idea es esto. Ahí estamos viendo la imagen. Apostar un puesto y de una u otra manera replicarlo en diferentes eventos que tenga la municipalidad. Claro, y hay laguna con gatos, gansos y patos. Hay 16 caballos que también llegaron ahí justamente porque estaban en la vía pública en malas condiciones o sus dueños los tenían abandonados. Me hace acordar al parque ecológico Villa Nueva. Viste que en un momento el parque ecológico, no tantos perros, pero no sé ahora cómo estarán. Hace mucho que no voy. Yo también, pero en un momento viste que tenía el parque ecológico, todas estas cuestiones, media onda, zoológico, pero al aire libre, muy lindo. Así que tiene más aceptación este camp que el otro. Y prácticamente vino a duplicar la capacidad del otro y sobre todo están haciendo hincapié en esto. Ellos se basan en estos pilares de adoptar, no compres, en el tema de castraciones masivas, que eso es muy importante también remarcarlo. Las castraciones masivas se han incrementado muchísimo porque el municipio hizo un acuerdo con 22 clínicas veterinarias de Villa María. Según las cifras oficiales, se castran por día entre 6 y 7 animales en el CAMP y cada veterinaria hace 3 castraciones mensuales. A tal punto que hay más de 200 castraciones mensuales. Por eso remarcaban que, porque esto no lo hizo la municipalidad solamente ni de cerca, más allá de que hubo una decisión política. En esto tuvo mucho que ver los veterinarios y sobre todo las proteccionistas, digo las porque son casi todas mujeres, que han trabajado muchísimo porque recordemos que el CAMP había sido uno de los temas más polémicos para Eduardo Castelo. Había mucho cuestionamiento por lo que pasaba, se ha denunciado matanza de perros, estaban en muy malas condiciones. A Castelo lo había inaugurado en el 2013, pero durante años hubo numerosas denuncias públicas, anónimas, hubo escraches en la puerta del anfiteatro en festivales de Peña y demás, por las malas condiciones en las que funcionaba. Estaban también en contra del veterinario que estaba a cargo en ese momento. Y ahora las proteccionistas están contentas con la municipalidad. De hecho, Katy Maidana, que es una de las proteccionistas más conocidas, dijo el lunes que íbamos camino a ser una ciudad modelo en esto. Tomá, qué me contás, eh. Así que ahí hubo un cambio, digo, si las proteccionistas están, que son las que conocen del tema, están avalando esto, quiere decir que por fin se hicieron las cosas bien. Muy bien, tenemos dos preguntitas rápidas, Diego, y ya buscamos la parte final, no te queremos robar tiempo. La primera, ¿cuándo puede ir a ver todos los perritos? Todos los días está abierto. Todos los días, muy bien. A la mañana, a la tarde. ¿Pero de lunes a viernes o...? Sí, de lunes a viernes. Me parece que los sábados también. También, también, no los domingos. Sí, recordemos que es difícil llegar, ¿no? Claro, claro. Bueno, no es difícil, sino que es lejos. De la fábrica militar, ahí se inicia un camino de tierra, hay que seguirlo, los carteles te llevan. Te llevan. Un matecito, chico, para el viaje, eh. Tenemos otra más. A ver, encontré una perra, ¿puedo llevarla a vacunar y castrar, aunque me la quiera quedar después? Por supuesto, y mejor que se la quiera quedar. Que la pueda adoptar. Claro. Ningún problema. Eso es lo que más quieren justamente en el campo, porque reciben muchos, hay mucha gente que lleva y los abandona en la puerta porque saben que, bueno, que es un lugar para eso. Pero lo que refuerzan es el hecho de que se adopte. Pero sí, las castraciones además son gratuitas. Y por otro lado, en los municerca también se puede pedir turno para que sean castrados. No siempre hay que llevarlo allá. Hay gente que la ha castrado, ha logrado la castración en los municerca a través de... De la gestión. Sí, claro. De gestión. Y ahí, por último. Y algo muy lindo, Leo, que no me quiero olvidar. Desde hace un año, ahora en marzo se va a cumplir un año, que todos los perros que son adoptados en el lugar, que son castrados, se les pone un microchip, el tamaño de un granito de arroz. Se hace como un inyectable, así subcutáneo. Y ese chip contiene la información de quién es el dueño del perro, quién se lo llevó, para ver si lo encontramos en la calle. Y por X motivo un perro abandonado se lo pasa como uno pasa a la mercadería en el supermercado, a través del código de barras. Y te dice cuándo tuvo vacunas, quién es el dueño, para contactarlo y saber si lo abandonaron o no. Claro, su historia clínica, exacto. Mira vos, eh. Bueno, bien por eso, bien por la ciudad de Villa María en este tema. Diego, ¿la has pasado bien? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, acá está Fraquito, está lindo. Ahora no me da ganas de salir. Viste que siempre el Diego viene destacando esto, ya como que nos estamos soltando, ¿no? Sí. Sí. Ah, tenía que traer, sí. Un detalle, Diego, por ahí, a no olvidarse el tema de él, la factura. Pero vos cuando veas que la nota ya toque las 11 de la mañana, pasemos la empanada árabe de derecho. O una picada también. ¿Por qué picada? Me retaron mucho porque corría el micrófono del lugar. El viernes pasó, me dijeron que todo el tiempo estuve con el micrófono de acá para allá. No, no, no. Televidentes. Ah, bueno, está bien, está bien. No, bien, bueno, bien, bien. ¿Picada de dónde, Lucho? No. Ah. ¿Cómo? ¿La mamá de Diego? Ah. Claro, voy a traer una picada. Gracias por la policía, Lucho. ¿Qué hacemos pidiendo factura, chicos? ¿Qué hacemos pidiendo factura si tenemos... Es cierto. La que sería... No, no, hay que traer una picada. ¿Cómo se llama su mamá de Diego? Liliana. ¿Lili? Una picada, Lili. Pero, Diego, que salga el corazón. Sí, el viernes que viene tiene que venir. O este viernes que viene, o el otro, pero digamos, que sea un gesto de corazón, ¿no? Porque, digamos, acá, digamos, te lo metimos... Ah, te veo comprometer públicamente. El próximo viernes, ¿puedo venir más temprano? Ah, tenés que hablarlo con la producción. Ah. Yo acá no... Por la apertura de sesiones tengo que cubrir. Yo acá no corto la torta, sino espero con la servilleta, ¿eh? Pues sí. Diaguito, muchas gracias. Gracias. Gracias a Borea.